París Portal París Portal París Portal París Portal París Portal Apertura de la cuenta bien temprano, iniciando el compromiso. Marcelo Inostrosa marcaba la apertura de la cuenta en el 1 a 0. Y rápidamente se colocaba 2 a 0 luego de la partida del reinicio del juego de París. Recuperaba el balón Italia y Marcelo Inostrosa nuevamente marcaba para el equipo de Italia. Otra jugada, un remate alto, desviado por sobre la portería. La salida del arquero, ahí está Alex Montián rematando sobre la portería de Italia. Es el remate del número 25, Brian Sandoval, tras una excelente jugada entre Inostrosa, Vera y por último Sandoval que remataba. Ahí está Oscar Inostrosa, la pared con José Díaz y nuevamente marcaba Oscar Inostrosa para el equipo de Italia. El remate sobre la portería de Italia, el número 8, Manquian, que al otro lado respondía con un nuevo remate, el número 7, que había ingresado Rolando Franco. Y ahí otra vez en Rolando Franco aumentaba las cifras, el pase para José Díaz y que era quien finalmente finictaba en un gol la jugada del equipo de Italia. Otra posibilidad para el equipo de Italia, la gran respuesta del arquero Miguel Ángel Noviro. Y esta otra posibilidad era Franco quien intentaba llevar peligro y marcaba para el equipo de Italia. Para el Sandoval. Volvía a convertir para el equipo italiano, vestido de azul. Y esta nuevamente Inostrosa con un suave remate bajo a la derecha del arquero Novión y lograba nuevamente aumentar las cifras ya 7 a 0 para el equipo de Italia sobre París. Y terminaba así las acciones del primer tiempo. Se desplazaba un momento y se reiniciaba rápidamente el compromiso. Ahí está Inostrosa. Con Darin Sir. Cuando Darin Sir. Cuando Darin Sir. Ahí está Inostrosa. Un pase corto para otra posibilidad del equipo de Italia. Un nuevo remate. Una buena respuesta del portero Novión. Ahí está el hombre de salida del equipo de Italia. El número 21 y que terminaba concretando otro gol Oscar Inostrosa para el equipo de Italia. Un abultado marcador. Ahí venía el remate cruzado. Y otra vez intentaba un remate abajo a la derecha del arquero sin peligro para el arco de Italia. Remataba el número 6. Norfolk y Lanquio marcaba el único descuento en este partido para el equipo de París Portal. Seguía siendo contundente el equipo de Italia. Muy superior al equipo de París. Ahí está Oscar Inostrosa. El hombre de salida del equipo de Italia encarando a la defensa. Llegando por el otro sector. Para nuevamente anotar José Díaz. El número 8. Seguían las jugadas del equipo de Italia. Amplemente superior al equipo de París. Donde lograba nuevamente convertir el número 25 Brian Sandoval para el equipo de Italia. Que sin duda es uno de los candidatos a poder quedarse con el trofeo de este campeonato regional de futsal. Ahí nos falta el tiro libre. Brian Sandoval en el remate. Y se había desviado fuera de la portería. Otra vez Brian Sandoval probando la portería del arquero en un ovión. Darien Seed. Lleva la pelota ahí. Volviendo hacia atrás. El que terminaba rematando era Rolando Franco. Para ya terminar las acciones con un abultado triunfo de Italia sobre París. Porta. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal!